No somos nosotros los que están poniendo los muertos, son los ucranianos los que tienen que decidir cuándo y cómo y entre tanto yo creo que nuestra responsabilidad es simplemente ayudar en la forma en que podamos, también tratando de tender puentes, pero ayudar, simplemente estar ahí, evidentemente mantener vigilado o mantenernos muy atentos a los Estados Unidos. Porque al final esta guerra sería imposible o la defensa de Ucrania sería imposible sin Estados Unidos.